Música Ciudad de México, el volante colombiano Mateus Uribe firmó un doblete y América arrolló 4 a 1 al Morelia para mantenerse con paso invicto y como líder provisional del torneo clausura mexicano, que disputa su séptima fecha, América, que alcanzó 15 puntos y desplazó a Pumas, 14, del primer puesto de la tabla, aunque los universitarios tienen un partido pendiente el miércoles ante Veracruz. Se trata del mejor inicio de torneo para las Águilas desde la apertura 2013, cuando comenzaron con 8 partidos sin derrota. Morelia sufrió su segundo revés en fila y permanece en el quinto puesto con 10 puntos. América tomó ventaja cuando Domínguez recibió la pelota dentro del área por el costado izquierdo, recortó a un jugador y metió disparo rasante para vencer al portero uruguayo Sebastián Sosa. Morelia fue mejor en los siguientes minutos y empató a los 20 en una jugada de saque de banda en la que Sepúlveda aprovechó un pase por derecha de Carlos Guzmán. Las Águilas tardaron poco en retomar la delantera después de que Uribe tomó una pelota por banda derecha, enfiló hacia el centro del campo y sacó un potente disparo de pierna izquierda que entró por el costado derecho de Sosa. Uribe firmó su doblete al robar una pelota en la entrada del área, después eludió a un zaguero y anotó con tiro suave y colocado al poste izquierdo. América selló la goleada por conducto de Ibargüen, quien llegó a línea de fondo por costado derecho y sacó servicio a Peralta, quien conectó de cabeza para dejar sin oportunidad a Sosa. Con información de AP en esta nota, América Monarcas Morelia Torneo Clausura 2018